Hola, voy a hacer un circus con papel y cosas recicladas. Yo he hecho dos tubos y voy a hacer una serie de ocho tubitos más. Primero cogemos una hoja, la que queramos, reciclada, y cogemos este tubo. Lo enrollamos así muy bien, pero hay que cogerla así, la técnica, por decirlo así, porque si no se dobla. Una vez que lo conseguimos, lo enrollamos bien bien y lo sacamos de aquí. Yo voy a hacer un truco que es meter este palito que ya he hecho y enrollarlo a base de este. Lo saco y lo termino de girar, ¿vale? Para hacerlo más pequeño que el otro y que los otros dos, claro. Para que cada vez la nota sea más aguda. Aquí, ¿vale? Así. Cogemoslo, que si no tenéis podéis coger cinta aislante o lo que tengáis por ahí que pegue. Y lo enrolláis dos o tres veces, lo que queráis. No hace falta que esté perfecto, porque después vamos a hacer otra cosa. Cortamos, cortamos y terminamos de pegar. Vamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Bueno, tal vez encontrado rápido el fino. Y otro consejo es hacerlo también en el medio. Y así ya tenemos un rujo, ¿vale? No se puede tocar porque por aquí sale el aire. Pero después cuando lo acabemos se podrá tocar y se unirán y se harán más. Bueno, y ahora vamos a proceder a cortar con las medidas que están aquí. Yo también he puesto los colores ahí en donde están las medidas porque así ya me aclaro un poco donde van a ir los colores. Entonces, vosotros también podéis cambiar los colores. Y yo he elegido estos colores porque cada nota representa un color del arco iris. Bueno, esta ya está hecha porque es el tamaño de un folio. Pero con todas estas sí que hay que cortarlas. Entonces, cogemos una regla la más larga que tengáis. Y con estas medidas vamos a medir. Y con un lápiz dice aquí, más o menos, por aquí. ¿Ves? Y aquí yo lo cortaría y me quedaría un poco más corto. Y bueno, pues con todos los demás también hay que marcarlos y después los podemos cortar. Pues yo tengo estas tijeras gigantes de la cocina, pero vosotros lo podéis cortar con lo que queráis. Cojo así y como es un folio, lo corto y ya está. Bueno, y ahora os voy a mostrar cómo hacemos los taponcitos de abajo de los sikus para que el aire no salga y pueda sonar chocando con el taponcito de abajo. ¿Vale? Empezamos. Cogemos un tubo. Lo ponemos en el cartoncito o papelito que queráis. Lo marcamos. ¿Vale? Y yo ya he hecho unos taponcitos para que no... Pues eso. Y voy a empezar con este. Y con su taponcito. Que no me ha salido muy bien. Empezamos el celo. La punta del celo. Si está. Aquí. Y cortamos un poco. No igual cuánto. Lo ponemos más o menos en el medio. Así. Así. Sí, así. Boca abajo para que se vea el diseño. Está ahí holográfico. Está ahí holográfico, el mío. Que lo he encontrado en una caja de cartón. Lo colocamos. Lo colocamos como lo hayáis recortado. Y para que sea más fácil, cortáis. Pues así, 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 así. Y del otro lado, así. Para que se pueda doblar bien el celo y se pegue bien. ¿Veis? Sí, así, así. ¿Veis? Y ya está para tapar el tapón ahí puesto. ¿Veis? Y ya está. Y ya no sale el aire. Para asegurarnos más bien después, cuando le pongamos el, para que se esté duro, pues después lo ponemos por aquí por el lado también, sin tapar el taponcito. Si lo aves, si está así. Si no, lo puedes tapar y ya está. Da igual. Y, pues eso. Así queda. Bueno, y ahora vamos a poner en papel, como esta hoja, alrededor de los tubos, con todos los taponcitos, para que se vea así y no así con el celo, que se ve feo. Bueno, tomaremos cola también. Cogemos el papel y lo ponemos bien, bien sobre el tubo, ¿vale? Y esto es como empezar a hacer el tubo. Lo tienes que ajustar desde el principio súper bien y después ya se pega bien y ya está. Vamos a pegarlo, ¿vale? Despegamos así un poquito y lo pegamos. Si tenéis pegamento en bala también sirve. Y ya está. Ahora solo faltaría cortarlo para que se viera igual que el tubo de antes. Bueno, y ahora os voy a mostrar cómo la mezcla, cómo se hace la mezcla para pintar los tubos del Sikus. Yo ya he pintado tres y os voy a mostrar cómo se pinta el puerto. Bueno, como lo voy a hacer en el arco iris, he cogido el verde y para hacerlo un poquito más claro he puesto el blanco y después con un poco de cola, ¿vale? La echamos así un poco, ¿vale? Y removemos para que esto haga como una capa más gruesita en esto para que esté más duro el palito este. Entonces cogemos y empezamos pues eso, a pintar normal, normal. Así lo hagamos con todos los palos. Estos con este, después con este, con este, con este, con este y con este. Y después cuando acabe de pintar todos los palos os muestro cómo sigo. Bueno, aquí ya tengo todas las notas y ahora voy a proceder a atarlos. Yo he elegido cuatro hilos, que son estos cuatro, y los he atado todos para poder atarlos todos juntos, que no, para así no tener que hacerlo cuatro veces. Entonces tenemos que tener dos tablitas así, como con dos orejitas aquí y dos aquí, y otras dos aquí, y los ponemos así, juntamos todos como queramos. los ponemos todos así, y el otro encima, así. Entonces, cogemos esto y le hacemos dos vueltas aquí, y le hacemos dos vueltas aquí, y le hacemos dos vueltas aquí. Si me dejan los tubos, si me dejan los tubos, y le hacemos otros dos nudos aquí abajo. uno, y dos, y ya empezamos a atarlos. Bueno, vamos haciendo así, y lo vamos haciendo llevando, haciendo como una cruz, así, quedaría así. Bueno, yo ya lo he acabado, vale, le he puesto unas plumitas que tenía por aquí por casa, también le he puesto un hilo para poder colgármelo, y bueno, ya suena. Adiós. 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 Adiós.